Entonces, cuando hablamos de cupú, que es dominar la línea central, por ejemplo, cuando haga cualquier movimiento, que voy por dentro o por fuera, y la mano está aquí. Siempre el golpe va, pero buscando dominar la recta. Aquí, estoy buscando dominar el otro brazo, el cree que estoy dominando ese, estoy preocupado con el otro, porque este aquí, aquí ya lo tengo. Pero la idea es el angulo, porque el brazo aquí, obliga el jarab hacia delante, bien, pero cuando hago esto aquí, es otro angulo. Y mira los dedos, es con la mano, ¿sí? ¿Ve? Entonces, la idea de la posición es muy importante. Entonces, me saco con la pierna, domino el centro. Ahí el brazo, mirenlo, al mismo tiempo. O, al mismo tiempo, la gana. Domino el brazo, tengo la mano, tengo el cuerpo. Porque si el dominio del centro para nosotros, la manera en que domino es fundamental. Bueno, a ver... Gracias por ver el video.